he dicho los bichos están saliendo bien la creciente y apurante levantate y apurar te te vas a quedar te va a llevar y acordar de lo que dice en la catalella nunca diga no puedo vamos a ver cómo pasa la sopa venga dicho déjenla 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 venga a ver cómo pasa en la sopa carmen apurate o siempre la última vaca y no dios mío cuánta carmen vaya dicho nosotros vamos a ver de aquí a ver si no fracasa si fracasa nos quedamos sin comer pero de aquí que esté vaya hay no tengo tengo arena en el chiquito en el grandote y en todos lados bueno hay un lazo más grande que no trajo que loco allá se puede amarrar el lazo ve en la en la yo digo que si la pasan pero yo no sé que lo que están haciendo en la ronda y pero yo voy a ir más cerca aquí está pachito y lo vamos a ver ya la pasaron no le voy a meter más agua que ya tiene suficiente sopa no le voy a meter más agua que ya tiene suficiente la madera se viene llenando de sopa esto no hay nada que no pueden hacer chucho 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 esto va a ser una chulada bicho comamos antes que venga el burrazo de agua porque después vamos a estar cuchareando y nunca vamos a terminar así va pero vamos a ver aquí podemos comer aquí en la agüita lo que pasa es que tenemos algo allí que llama sandías por eso por eso pero es que mira ese porrazo de agua ya viene mira fuera el chivo hacer una rueda aquí todo y estar comiendo así como cuchara viejo vamos a robar elotes nunca hemos hecho eso para donde pero de donde había elote por este lado usted ve elote elote no hay hilotes si hay para coser viejo hilotes hay todavía no están en elote vaya pero para coser viejo a esa sopa le hubieran echado el hilote de eso de verdad allá tenemos uno allá tenemos uno el fuego llévese para allá el fuego lo pasa bien lo podemos pasar así o sea te gusta así más libre así como sentirte libre o sea que si vos fueras una playa nudista vos anduvieras así normal natural si Adán y Eva no hubieran pecado chulo Adán y Eva no hubieran pecado ajá eso tiene razón como si la primera voz así los átimos con nosotros jajaja jajaja ese es tu mascón ajá es que no ando jamón mira el corte que tiene esta lucha ahí eso le iba a decir yo mira el corte que estoy viendo yo venía chelita yo venía chelita nunca ha sido chelita vos mire esa un nudo le ha hecho el traje de baño es que desde que ay no saques ay Carmen que me quedo la tanga no ve que yo como no tenía calzones como no tenía calzones me tocó ponerme el bikini ah entiendo estos celos me hacen daño viniendo de vos Carmen cualquier cosa te entiendes cualquier cosa está de esperar de vos picha vayan buscando la pierna van a lavar ropa también bueno si es que no baja esa niña creciente un ratito fíjate que bueno ahorita no va a bajar la creciente mentira está muy luego pongamos una seña viejo sabe que podemos hacer aquí no muy muy alto en esa piedra puede poner aquí hacer el reto la sandilla para estar esperando la creciente aquí es cierto tienes razón antes de comer sería el reto si es que no podemos mira a ver miren nunca ha visto nada así como está bajito el río así como está bajito el río si pueda que suba de un solo porque ya ya perdió agua y si llueve una gran tormenta ahí arriba no se sabe todavía pero si empieza a llover así despacito va a empezar a subir el nivel así poco a poco tal vez baja una turbia una turbia porque no ha llovido mucho pero no aguanta pero yo creo que aire de ser más que todo pero si no no aguantarán pues el golpe después obviamente uno le respete una vez amarrándome la cita de zapata un troce uno va a poder subir de sola ahí lo que tenemos que traer es el acto en chuto una retro pobrecita mamá es que es el golpe y hay no decirle que hagan cambio que vaya para la sede que venga la mexicana la mexicana dice que venga cambio que se vaya para la sede la mexicana no las quiere tanto la mexicana yo no estoy yendo va a decir cuando yo me odié en el río a mi nadie me fue a reemplazar así va a decir es como si se quieren a dos pero si esta haciendo como algo de oficio si tal vez no le va a quitar no la quiere demasiado como para que venga ella que a mi le encanta hacer solo a dos familiares ajá hijo y sobrino si es que lo malo que tenga tanto sobrepeso fíjese porque sobrepeso en una caída te afecta montonazo Julio te hablan imaginas asi como estamos nosotros y acá de mar ajá esta jodido para el camino mal para entonces la sirena la sirena y entonces mamá a que hora pues no hay que movernos es que estoy viendo que Chivo esta haciendo un acampamento allá pero ya no iba a llover ya osea si va a llover pero mas tarde no ahorita aquí hubiera sido Chivo comer la sandia vamos a hacer aquí aquí podemos traer las mesas y ponerlas por ahí y hacerlas aquí nunca se acaba la sapa viejo aprovechemos que no hay sol por eso traiganla por aquí la mesa aquí la ponemos y aquí vamos a estar tal vez viene la creciente en esa y nos haga corriendo hola hola para para es vos y mira ave Carmen y tus zapatos de estos dos pares tenes y ninguno anda los zapatos todopoderosos que tiene la sangre las chanclas son para el agua yo me siento mujer aquí solo yo ahora me acuerdan chanclas de todas poderosas para este lado pásense porque estamos bien esperando la creciente para allá para que lo lleve para que para verla para detenerla eso va a ser un mural digo como se llama una barrera yo le creo a la Carmen que vaya creciendo porque no ha movido crees que vas a grande la Carmen viene esta bicha no es salva así como de serla todos no podemos salir ella va a venir por el medio todavía con la creciente venga imaginen todos corriendo la creciente y la Carmen y la Carmen gateando con que lo estaba ahogando ustedes chifloncitos jamás te veo la Carmen por eso pero yo me saliera puede ser que salga mas primero que todos que la Carmen ya en la aflicción se puede salir primero este no me vaya a poner una seña pero mas adelante porfa allá por aquella perita que mira mas saltada de la de la orilla va a pasar este aunque vaya a la cataleya ella sabe como ponerla tambien va a cataleya a poner una seña para ver si viene la creciente con razón no habia pasado con razón no habia pasado que vaya a la punta ay se lo lleva ay se lo lleva ay ay sálvelo ay mire que romántico ay sálvelo ay sálmate Katy no te pongas el otro hombre vos mira como le enganchaba mira como le enganchaba mire 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 a ponerle señas ay que romántico pero se han tan lanchado con otras tierras pero una pequeña atrás de vos adelante adelante no para acá mire mire ahí para acá para acá para acá esa 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 para atrás esa esa los bichos fueron a traerlas no mire aquí mire qué dijo qué dijo mire